en el CIDUC bueno, los que fueron ayer al reforzamiento ya saben de qué se trata la tarea, los que no fueron se enteran aquí, semana 09 acá abajo está tarea info 081 para que la puedan revisar y responder y enviarme a la brevedad los nombres de sus integrantes ok, eso es lo primero ya ahora sí dicho eso vamos al ejemplo de archivos que ayer no alcanzamos a hacer bueno, en realidad hice otra cosa un poquito más más ¿cómo se podría decir? más coherente mejor elaborada porque ayer fue todo muy apurado y más encima está en español bueno, primer ejemplo ejemplo 1 bueno, están todos están todos atentos ¿no es cierto chicos? importante que no conoce a nadie bueno, por ejemplo Rodrigo y Matías que no conocen se pueden juntar por ejemplo vayan contándose ya primer ejemplo perfecto dígame ¿hasta cuándo hay para enviarle los grupos? ahí dice en la tarea dice tienen que leer escribo un programa que lea un archivo compuesto de una única línea una sola línea pero esa esa línea tiene solamente caracteres numéricos y lo único que tienen que hacer es imprimir el contenido nada más ¿de acuerdo? descargue el archivo se llama archivo 01 archivo 01.pi que está en el Cileduc y el archivo de datos números.txt de la carpeta ejercicios archivo en el Cileduc semana 09 hagan eso por favor si puede ser también eh Cristian yo creo que se pueden juntar ahí no creo que haya problema y así que lo que lo corrija porque está bastante más liberado de 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 pega que yo ya bueno ¿qué van a encontrar ahí? el archivo 01.pi tiene nótese lee archivo números.txt nótese que no hay ninguna validación eso tienen que saber después si para la prueba grande para esta bueno hoy día no voy a no voy a hacer ejercicios de archivos por supuesto y después imprime los datos nada más eso es lo primero a continuación tiene un archivo de datos los archivos de datos aun cuando sean txt eh ese está listo pero si ustedes quisieran hacer su propio archivo eh no olviden de grabarlo en con términos de línea tipo linux no windows por favor ok eso es importante y la salida va a ser eso así sale así es como debiera ser ya estamos claros yo yo les voy a explicar este ejercicio ¿de acuerdo? o sea está desarrollado paso a paso para que porque supongo que no habrán estudiado muchos archivos así que ahí este les sirve para ir repasando bueno ¿qué hacemos con eso? entonces está claro tenemos que leer un archivo ese archivo se llama números.txt tiene esos datos podría ser cualquier dato podría ser cualquier cantidad de números en este caso una sola línea nomás por razón de simplicidad bien la solución bueno en clases vimos varias maneras para poder leer un archivo y retornar su contenido la primera era esa no sé si se acordarán open de nombre el nombre del archivo coma r ya acuérdense que el nombre es el por ejemplo el archivo uno no sé cuantito o archivo punto txt y d es el es el objeto que va a representar al archivo dentro del del programa punto r y retorna eso esa es la primera la segunda trabajar con with with open nombre coma r as de retorne de punto r bien una tercera es esa ahí yo preparo un un stream y hago uso de ninguna de estas otras ya le asigno acá y leo y voy leyendo línea a línea en D y se lo voy agregando al S que es o sea va a quedar como un stream y tengo que cerrar retorno lo ven para que era los dos los dos las dos cosas del paréntesis para que son cada una el nombre de que están dentro del paréntesis aquí es el nombre físico del archivo físico y R significa modo de lectura de acuerdo si ustedes le ponen modo escritura el el archivo se va a borrar y se va a reescribir si le ponen modo A es un modo de agregado o sea si lo van a escribir se agrega al final pero para leer simplemente el archivo queda exactamente igual no cambia nada solamente se lee su contenido ok estamos hasta ahí ya vamos a usar la tercera opción y la vamos a usar el stream y luego lo que vamos a hacer es imprimir el stream por lo tanto se acuerdan el el formato del 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 archivo .pi no lo no lo tengo porque voy a poner sacar aquí algún a ver si tengo es esto igual que el código que está ahí si ustedes se fijan exactamente igual el archivo y aquí está el nombre ¿lo ven? y ese nombre llega aquí si no se usa el D.close el buffer queda abierto y eventualmente si el archivo es muy grande va a ocupar mucha memoria porque esto el buffer es un es un mecanismo de acomodo ¿y qué significa acomodo? significa que se está se está comunicando un dispositivo extremadamente lento como es un archivo un archivo que viene de disco por ejemplo ¿ya? con un dispositivo extremadamente rápido como es el procesador para tener una compatibilidad para que el procesador no crea que va a leer de una manera así línea a línea todo lo que está ahí se abre un espacio de memoria el procesador puede estar haciendo otras cosas cuando este archivo le envía sus datos no se envía directamente al procesador se envía a un buffer de memoria a una localización o a un grupo de un espacio de memoria y cuando está listo le dicen ya léalo y creo que hace el procesador lo lee de una sola vez ¿me entienden? ese es un poquito el objetivo ¿estamos? por lo tanto ese espacio de memoria si ustedes no lo cierran va a quedar va a quedar ahí abierto disponible para este archivo aun cuando no se use por supuesto que para archivos pequeños da lo mismo ¿de acuerdo? pero siempre es recomendable cerrar ¿bien? línea no línea tiene que ver con una línea completa por ejemplo aquí voy a leer de un de una sola tanda el uno dos tres cuatro ¿bien? hay otra forma hay un RIC por ahí que también lo vimos en que íbamos leyendo carácter a carácter aquí no estoy leyendo eso porque yo tengo que la idea el objetivo es que primero veamos cómo o sea a ver es que el segundo ejercicio va a ir hacia eso pero primero veamos qué fue lo que sucedió cuando recuperamos la información de esa manera hacia eso voy todavía no saben lo que está pasando pero o sea sí saben pero no se han dado cuenta probablemente ya y el imprime datos es datos numéricos leídos ¿se acuerdan el el enunciado lo que decía? acá se viene el el S y después viene fin de la información ¿estamos? ahora ejecuten ese programa por favor ejecuten ese programa en este caso se usa el RIT y se usa también aquí ¿ya? porque una cosa es es dar el a preparar el archivo en realidad es preparar un espacio de memoria para leer y aquí con el RIT se lee ¿me entienden? acá no se necesita pero eso por aspecto nada más del del estilo de cómo yo puedo abrir un archivo nada más ya ¿lo hicieron? ¿sí? ya ¿qué pasó? le va a dar algo así eso ¿se fijan? datos numéricos leídos a continuación viene lo que tenía el archivo y después dice fin de la información ¿ok? ¿está bien? ¿profe? sí ¿es necesario el D.close? porque yo lo hice sin eso y igual me funciona ya lo mismo no importa lo que pasa es que insisto lo que dije recién el D.close lo que hace es liberar el buffer de memoria asignado al archivo ya que el archivo se leyó ya no se necesita que quede un espacio de memoria que es el buffer entre un dispositivo rápido y un dispositivo lento para hacer los comillas compatibles no se necesita ¿de acuerdo? pero si yo no lo cierro eso queda ahí pegado queda ocupado y el sistema operativo piensa de que todavía se está usando ¿me entiendes? es como que trae un poco de memoria a la RAM ¿me entiendes? ¿se entiende o no Renton? Renton fue el que me preguntó ¿no es cierto? eh sí ya ¿se entendió? bueno asumo que sí no sé eh profe dime que estoy teniendo un error de que me dice que el archivo no existe a pesar de que lo tengo en la misma carpeta me pasa lo mismo ¿y lo tiene en la misma carpeta? sí a ver voy a dejar de compartir y quiero que usted me muestre su archivo su su pantalla su su carpeta a ver ¿quién es uno? no no porque no usemos el idle si no hay que usar el idle hay que trabajar con puede que pase solamente con el visual yo a mí no me pasa no no tengo ningún problema ¿y por qué no trata de ejecutar el el programa en la misma carpeta? como siempre lo hacemos nada que lo más grande chanta otro más que a ver ¿qué pasó? ¿dónde está? ahí está tu archivo main el archivo ¿y qué error da? ¿qué error da? ¿en qué directorio tienes el archivo? ya tenés que meterte a Eger semana 9 ahí y ahí ponle python 3 python 3 el nombre archivo archivo 0 1 perdón ahí está ¿viste? lo podría hacer en el mismo visual también ah sí pues se puede hacer abajo ¿no? sí igual yo no manejo el visual así que realmente no me interesa ¿estamos? bien ¿estamos maximiliano? sí ahora sí creo que solo está usando la consola que no era bien vuelvo ya ¿notaron algo extraño? en particular miren esto miren lo que se supone que se imprime y aparece eso ¿hay algo extraño ahí o no? ¿o no? ¿o está todo bien? una línea en blanco ¿no? una línea en blanco una línea en blanco y ustedes ven ahí el 1, 2, 3, 4 bueno hay una línea adicional entre los datos el código no muestra un comando para saltar línea entonces la pregunta es ¿será cierto? ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer una trampita vamos a convertir el string en una lista y la vamos a imprimir ¿cómo se hace eso? muy sencillo miren simplemente pongámosle al retorno pongámosle los corchetes nada más nada más y ejecútenlo veamos qué sale insisto lo estoy preparando para que puedan su tarea no tengan problema en la lectura ¿de acuerdo? ¿qué pasó? ¿qué apareció en la salida? ¿apareció eso o no? ¿quién dijo sí? ¿quién dijo no? ¿apareció eso o no apareció eso? ¿lo están viendo o no? ¿digan algo? sí, profe, sale eso ya y quiero que eso que está aquí ¿ya? un backslash n ¿y cómo lo evitamos? a ver ¿alguna propuesta? ¿el strip? exactamente usaremos el strip con el backslash n porque si le pongo strip paréntesis paréntesis no pasa nada ¿ok? le estamos diciendo que elimine los backslash n si existen al principio y al final ¿de acuerdo? y además de eso vamos a quitar la estructura de lista lo necesitamos ahí porque el strip no se puede aplicar por supuesto a un a una lista el strip es un método asociado a ¿a qué? a los streams ¿bien? ¿estamos o no estamos? no ¿qué pasó Pascal? ¿todo bien? estoy estoy pero no estoy en el sistema que yo como que se me ah ya yo hice en realidad para cada una de estas cosas hice un archivo distinto entonces lo iba grabando el archivo uno a b c que se yo entonces así iba teniendo toda la el proceso ya ¿sabes? ¿puedes repetir lo último que hicimos? ¿por qué me perdí? ya primero este cuando yo cuando yo imprimí al al principio me aparecía la lista datos numéricos leídos aparecía el uno dos tres cuatro después aparecía una una línea un salto de línea y después decía fin de la información por eso que le puse la palabra fin de la información para que se dieran cuenta porque a lo mejor a veces uno no se da cuenta si que aparece eso entonces el problema es que ¿qué pasó con eso? sucede que aparece ese salto de línea no se ve no se vio y para poder verlo para poder verlo así físicamente si se puede decir así ya tuvimos tomamos el string ese y lo convertimos en un en una lista simplemente poniéndole los corchetes y apareció ahí ahí apareció el el es como los ovnis así que que están ocultos que dicen que hay que verlos con infrarrojos ustedes yo ustedes saben que yo soy este fanático de la de los este de los teóricos de los antiguos astronautas ya entonces ¿cómo evitamos perdón no evitamos ¿cómo evitamos el backslash n? ¿cómo evitamos eso? simplemente usando un strip backslash n ¿de acuerdo? si yo pusiera strip paréntesis paréntesis nomás va a cortar los espacios que hay aquí al borde y acá por lo tanto el backslash n va a seguir pero si yo le pongo el backslash n ahí significa que este voy a cortar eso voy a cortar eso que está aquí ¿de acuerdo? y me va a quedar y me va a quedar así y con eso el resultado perdón con eso el resultado es el lo que necesito ¿de acuerdo? imprimir sin backslash n y queda bien ¿estamos Pascal? o muy rápido no, no sí pero déjame el primer momento ¿cómo? déjame poner el código ya 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 ahí está gracias ya ahora vamos al ejemplo número 2 si esto es cortito de acuerdo son las 16 y 19 tenemos que pasar el otro apunte el ejemplo 2 escriba un programa que lea un archivo compuesto de una única línea con caracteres numéricos solamente lo mismo que está pero ahora imprima la suma de su contenido a ver cómo ustedes podrían imprimir la suma del contenido a ver traten primero ustedes de hacerlo si no yo les por ejemplo ahí la suma debiera debiera ser así miren el main ahí está ahora en vez de imprime datos aquí va imprime suma lee tal como está esto es igual ¿de acuerdo? y el archivo de datos es el mismo y ahora la salida es esa la suma dos puntos diez porque cuatro más tres son siete más dos nueve más una son diez ¿cómo sería? a ver traten ustedes de hacerlo note que un archivo por ejemplo para una prueba podría ser una sacar toda la información ahí que son caracteres y lo puedo enviar a una a una lista a una lista de listas o un arreglo ¿me entienden? a una matriz todas esas cosas se pueden hacer a ver les doy unos minutos para que para ver si lo pueden hacer solo mientras tanto me voy a preparar un té hace calor en realidad pero igual me todo bien Gracias. Gracias. ¿Alguien lo hizo? Levanta la mano el que lo hizo. ¿Quién me dijo yo? ¿Quién no te aparece? Perdón. ¿Eval? No sé. Ese punto replace. No, no, no. Hagamos algo más alborítmico. O sea, puede ser, obviamente. Lo que pasa es que tú, Cristian, te manejas bien. Pero. Ya, hay algunos ya le está saliendo, aparentemente. Yo ahí les voy a dar mi propuesta. ¿Me entiende? Sin verla de ustedes. Ustedes después me dirán si era la misma, no era la misma. ¿Me entienden? ¿Alguien más? ¿Alguien más? En todo caso, para la tarea, ustedes pueden hacer uso de todos los recursos que quieran, ¿Ah? Por si acá. Siempre y cuando expliquen bien, como dice ahí, hagan una, una, pongan los comentarios correspondientes. Y lo importante, chicos, trabajo grupal, trabajo grupal, porque ustedes cuando salgan como profesionales no van a trabajar solos, van a tener que estar en contacto con otras personas. Y necesitamos que se empiecen a acostumbrar a conversar con el resto y no a ser individuales, así como los nerds, así, vamos haciendo ya, a mí me salió, el resto no me interesa. No, no es eso. Gracias. 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 ¿Bien? ¿Bien? Ya, listo, dice por ahí, Felipe Sepúlveda. Ya, voy a mostrarle mi solución. A Cristóbal no le resulta. Veamos. Bueno, como dice ahí, similar a la anterior, la solución hará uso del código del ejemplo 1. Recordemos el código en ley de archivo. ¿Se acuerdan? Eso. No hay problema. Hasta ahí llegamos listos. Ahora significa eso que el print va a tener que encargarse de hacer la suma correspondiente. O sea, no el, perdón, el suma, imprime suma, creo que se llama. Bueno. Primero, vamos a imprimir ese retorno para saber lo que debe procesarse. Simplemente, en un principio, esto era un poco de un paso a paso. Ustedes, este, me parece bien, Felipe, este, lo, esto ustedes lo pueden obviar, pero yo lo estoy haciendo un poco para ir de una manera más didáctica. Simplemente aquí le estoy diciendo que imprima. Y esto está igual. Y ahí, ¿qué resulta? El resultado es eso. ¿Pero qué es eso? Eso que está ahí es un string. No es una, una lista de números. Y si quiero convertirla a una lista con solo los caracteres numéricos, lo único que hay que hacer, como dijo Felipe, split. Split, quiero que hace el método split, toma un string y lo convierte en una lista donde separa las palabras. En este caso, si yo le pongo así sin nada, estoy diciendo, sepárenlo con espacios, los espacios que hayan. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahí se genera una lista con uno, dos, tres y cuatro. Porque si yo lo tomo así nomás, lo convierto eso, una lista, que también sería la otra opción, me quedaría el uno, coma, el espacio, coma, el dos, coma, el espacio, coma, y así sucesivamente. Y eso no me sirve. ¿Me van siguiendo? Bueno, por lo tanto, el código de imprime suma, ¿cuál va a ser? Miren qué sencillo. Tomo el S, donde ya le he eliminado el backslash N, lo convierto a una lista, haciendo el split, y luego pongo lo mismo, ¿no es cierto? Y hago un for I in L. ¿Se acuerdan que se puede hacer eso? En una lista, y hago un suma, más, igual, int, de I. ¿Sí o no? Y funciona. Y funciona. Bueno, este apunte va a quedar, está en el Cibeduc, se lo voy a dejar disponible. Porque esto ya se terminó, creo. ¿Qué pasa si uno no le coloca el int antes del I? Lo toma como un elemento de... Ah, porque son strings. Porque son strings. ¿Puedo sumar strings? Ah, o sea, que cuando sigue siendo un elemento de una lista, aún es un string. Sí, pues, de hecho, mira, yo podría tomar ese código, a ver, espérense un poquito, déjeme buscar, este es el escritorio, este, info081, esto está en octubre 19, archivo 02, este es el más. ¿Qué pasa si uno no le coloca el int antes del I? ¿Qué pasa si uno no le coloca el int antes del I? A ver. Ahí está. ¿No es cierto? Ese es el mismo. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí, que imprima... print l se llama, ¿cierto? sí nada más que eso ya para ver qué es lo que qué es lo que ocurrió ¿de acuerdo? lo grabo ah, pero no tengo la carpeta vamos a tener que buscar la carpeta escritorio ahí octubre 19 ahí tengo mi aquí está pongo pash puse con mayúscula parece no sé ah, no bueno, no importa no, no puse con mayúscula listo entonces ahora espérense un poquito ¿quién está llamando a esta hora por la máquina? a ver la directora ya ¿te saben dónde? donde manda donde manda capitán manda marinero sí tengo que responderle ya ahora ¿no es cierto? ejecuto ese programa yo le puse archivo 2 solución a ver sí archivo 02 solución punto ahí mira así es como sale por eso que los convierte entero yo pensaba que que los convertía directamente a cuando se pasaba de string a lista pensé que automáticamente los elementos pasaban a ser numéricos no, 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 no no siguen llamando bien no entendí eso este lo que me dice el Felipe Sepúlveda así tendríamos que recuperar los INP para el trabajo ¿qué trabajo? ¿de qué trabajo estás hablando? ¿para el trabajo urbán? ah, no sé ahí ustedes vean o sea lo que lo que lo que ustedes tienen lo que ustedes tienen en el archivo solamente son caracteres aunque aparezcan números son secuencias de caracteres son strings ¿ok? ¿les parece? o sea está claro que o sea no siempre va a ser bueno en realidad es cosa de que pero ¿cómo hacen para convertir un no, no que no les voy a decir ni una cosa porque ahí tienen archivo hexadecimal ¿ok? ya preguntas al respecto preguntas dudas ¿quedó claro? ¿se manejan bien? ¿para escribir es mucho más fácil por si acaso? no, no, no no, no no más no más este para escribir es mucho más fácil ni siquiera hay un ejercicio para escribir la unión ah algo importante que no es para el no es para el caso de la tarea y ahí les ayuda en el sentido de que sí pero puede servir para una prueba si yo les digo guarde sus resultados en una en un archivo ojo que ese backslash n ¿se acuerda que antes lo eliminamos? que servía para hacer salto de línea el backslash n si yo por ejemplo tengo una una lista de un arreglo por ejemplo y quiero tirar todo el string para adentro para el archivo tiro primera línea y después tengo que ponerle escribir el backslash n imprimirlo enviárselo porque eso no lo considera si no le va a quedar una línea continua ¿de acuerdo? ese es el único detalle que tiene que tener cuidado ¿cómo se puede guardar un archivo de texto con terminación en Ubuntu? ah igual que aquí pues mira a ver perdón no es eso acá mira yo aquí tengo números por ejemplo yo lo abro ahí está y le digo de archivo guardar como le pongo un nombre y aquí le digo cambio a fin de línea un Unix eso es todo claro pero ahí se guarda como un TXT por supuesto si es un TXT se guarda como TXT si es un texto ah ok gracias bueno ya ¿estamos? ya ahora la pregunta del millón supóngase que en vez de tener números puntos puntos TXT yo tenga este eso y quisiera calcular la suma de todas las completas yo les conozco como lo hicieron ustedes pero este código que está aquí ya sirve igual por el por la forma en que se va leyendo ¿me entienden? por la forma en que se leyó aquí se leyó los datos ¿se acuerdan que le puse for inlinea no me acuerdo en a ver dónde está el código mejor lo veo para no equivocar aquí acá for linea in D donde en D es el archivo esto me lee completo con con esto borro los backslash n de acuerdo y después cuando leo esto cuando ejecuto este programa y le cambio el nombre a número dos que es este punto txt me lee perfectamente de acuerdo o sea con eso les tengo resuelto altas cosas que ustedes podrían usar para una prueba por ejemplo pregunta ¿cómo yo sé por ejemplo cuando cuántas líneas tiene un archivo aquí lo estoy diciendo es una línea punto red lines no y pero ¿cómo yo sé cuántas líneas hay? ¿con un for in range? no tiene que usar el red line ¿no es cierto? y cada vez que va leyendo va contando ¿no? el split lo que hace es separar un string en palabras ahí podría el CEO hola espacio como espacio estás todo como un string y lo que hace el split así tal como está ya es poner en una lista comillas hola cierre comillas coma como comillas cierre comillas ¿no es cierto? coma estás ¿de acuerdo? para este caso nos sirve perfectamente porque son caracteres numéricos entonces se separan automáticamente todos con comas y por eso ¿qué sirve? ¿te queda claro Matías? ¿no es verdad? ya su siu ya bien y se terminó por lo tanto ahora yo lo voy a dejar aquí donde está este ejemplo de archivos activo la edición este lo puedo mostrar bien ya ahora voy a salir de esto y me voy a este no sé qué le hicieron a este a este prezi que me cambiaron toda la estructura de acá voy a etiquetar todas las presentes presentar ya ¿cuál es el tema estimados jóvenes? el tema es sé más más justamente aquel lenguaje que hace este ver como se dice o o crear lecanas verdes algunos estudiantes que están en el taller especialmente con los punteros nosotros no vamos a cansar de punteros aquí lo siento Cristóbal pero este después si quiere puede tener hay un curso con que hace un electivo parece que hace el profesor Pablo Joice que son aplicaciones que es muy interesante y lo hace con con Python lo que pasa que bueno yo tengo un hijo ustedes ya les he contado tengo un hijo que es informático y él este me dijo que que el Python era suficiente no era necesario el C++ él trabaja en lo que es Machine Learning es aprendizaje de máquina este reconocimiento y dice que no es necesario ¿ya? pero bueno eso yo no puedo decirle nada a mi colega al respecto porque a él le gusta el C++ y está y el taller 3 es con C++ bueno el objetivo de este de este módulo es este no porque no le pueden hacer porque este porque él no pertenece a la universidad el objetivo es tratar de que ustedes por lo menos no vayan tan débiles como alguna vez pasada que yo pasaba puro Python en este curso y después llegamos al otro al taller y quedaba la SCOA bueno veamos ¿de qué se trata esto? C++ un poco de chachara quiero que C++ C++ es un lenguaje creado por un señor ahí que está como una extensión el primer lenguaje que apareció no era no se llamaba C++ se llamaba lenguaje de programación C ¿de acuerdo? y esta C++ es una C donde se incorporan clases el primer lenguaje que yo aprendí al principio o sea lo aprendí porque como dice la necesidad tiene cara de hereje entonces una vez me dijeron aquí en la telefónica hace como 15 años haznos un curso de C ellos querían saber C no querían saber C++ ¿de acuerdo? yo no tenía ni idea de hacer ya les dije así que aprendí C solito y después ya no vi más el C ese es el verdadero el original y el C tiene una característica especial creo que yo le he contado un poco que con el lenguaje C yo podría escribir una misma línea así de código que puede ser absolutamente críptica ustedes lo van a ver cuando cuando empiecen a ver las mañas que tiene mi colega como escribe el código y van a aparecer aspectos que a lo mejor ustedes no se imaginan que se pueden hacer y van a decir oh y se puede hacer así también ¿me entienden? pero si lo van aprendiendo no van a tener ningún problema sigo tiene más de 30 años de operación y en este momento la versión estándar la estándar internacional la que se llama la ISO ya sí pues se parece a lo de Tinker pero tiene una diferencia que en el Tinker yo tengo un 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 loop aquí no hay loop así como preestablecido ¿de acuerdo? bueno la versión estándar del 2017 la última que ha estado y no ha cambiado por si acaso obviamente que si usted aprende C++ también aprenderá C aun cuando hay algunas diferencias ¿bien? ahí tenemos toda la sarta de lenguajes y estamos hablando de que el C++ es un lenguaje de alto nivel a la altura de Python a la altura de Java ya ustedes lo van a ver con el profesor este Daniel Guerra ¿de acuerdo? bueno ustedes saben que Python es un lenguaje interpretado ya saben el concepto interpretado supongo ¿no? silencio silencio ¿qué significa que sea interpretado? estos muchachos no como que se interpreta sin comentarios un lenguaje interpretado es aquel que se va sin comentarios un lenguaje interpretado es aquel que se va que se va tomando todo el código de una línea se revisa si hay algún error y si no hay un error se ejecuta de inmediato por lo tanto si ustedes han escrito un programa que tiene 50 líneas y en las 50 líneas ustedes tienen tienen errores van a corregir la primera línea van a ejecutar el nuevo programa y les va a aparecer el error de la segunda línea van a corregir el error de la segunda línea y van a y van a tener van a ejecutar y van a les va a aparecer otro error en la tercera línea pero Python también Python también vacina a eso me refiero si ese es Python interpretado Python es así Python ya ya ese es el problema del Python pero la gente se acostumbre por supuesto a sucede que Python es un lenguaje compilado bueno ¿qué significa que sea compilado? que primero tiene que ser que pase a se hace una una revisión toda la parte del análisis lexicográfico que se llama análisis sintáctico se analiza es como que se toma lo que ustedes escribieron en su fuente lo dividen los que se conocen como los tokens que son pedacitos se desmenuzan completamente se revisa y ve si hay palabras correctas palabras reservadas etcétera y si no hay ninguna cosa se genera un código de máquina y ese código de máquina no se ejecuta inmediatamente queda espera si hay un error o sea eventualmente al revisar en ese proceso de compilación puede que existe y eso también pasa con el C por supuesto que a veces un error lleva a otro y a otro y a otro y a otro aquí esto también lo empieza a revisar así y puede aparecerle 100 errores con la primera con la primera este compilación ahí ustedes se fijan y dicen ah ya aquí hay un error después me dice aparece esta otra cosa pero a lo mejor esa otra cosa fue producto de la anterior por lo tanto ese no es un error pero si aparece otro error más ustedes corrigen todo y lo vuelven a compilar ¿se fijan? compilación el GACO puede decir que el compilador es un programa otra cosa que 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 dice y que lo hace ser más diferente a este al al Python lo que se conoce como el tipeo estático significa eso que durante la compilación se chequean los tipos de datos de las variables que ustedes están utilizando acuérdense que Python no tiene idea del tipo de datos que se está usando simplemente hace uso como ustedes lo escribieron nomás y esto tiene que ver con lo anterior lenguaje fuertemente tipado y que significa eso que todas las variables que ustedes hagan uso tienen que tener un tipo de datos asociado con ellos porque de esa manera definen el ámbito de la acción de lo que pueden hacer el Python ustedes ponen i igual cinco aquí no yo tengo que decirle que i va a ser un int o pongo por ejemplo j igual false aquí se pone bool de boolean de acuerdo sensible al case no es lo mismo mayúsculas que las minúsculas de acuerdo contexto libre para algunos que que no le gustaba como lo hacía Python de que se acuerdan cuando usaban el id lo automáticamente indentaba ponía este pero estaban en dos puntos por ejemplo saltaba el tiro automáticamente aún con un espacio y que después cuando yo le dije usen el el como se llama esta cosa el edit hay que hacerlo algunos no lo usaban otros le ponían espacio 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 quealen la escoba aquí no da lo mismo de acuerdo pero eso habla de un mal orden o sea llámese un desorden por lo tanto por eso que al principio se le enseña Python porque a usted los ordena y a nosotros también nos ordena para poder revisar cuando escriben sus gravatos en su en el de código dice ahí los caracteres pueden ser localizados en cualquier parte pero si ustedes ya están acostumbrados y así lo se los voy a pedir también yo voy a pedir código ordenadito aunque esto sea de de libre contexto multiparadigma bueno eso tiene que ver en términos de que uno cuando puede resolver un ejercicio lo puede resolver a nivel digamos así de imperativo como se llama o orientación objeto etcétera procedural objeto eventos etcétera distintas maneras de verte el lenguaje independiente de la plataforma eso entre comillas siempre aparece la Microsoft haciendo sus reglines de acuerdo qué significa eso que puede ser compilado en diversas arquitecturas con muy pocos cambios es decir escribo una vez y compile donde esté quiera es como yo me voy una máquina en un notebook por ejemplo que tengo Windows compilo ahí y después me voy a Linux y lo ejecuto ahí ok o me voy a una máquina Mac de ir a funcionar eso no es tan 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 así de acuerdo pero o sea no no tiene estas terminaciones como la de Python por decirlo de alguna manera no es como con Python que tiene esta terminación distinta por decirlo de alguna forma si pues bueno ustedes ven la diferencia que hay entre entre el Python de Windows con el Python de de Linux y peor todavía con el Java cuando aprendan Java si ustedes sean por el lado de la Microsoft van a estar mal así que ojo con eso bueno tipos de datos primitivos incorporados los típicos miren acuérdense que era un lenguaje fuertemente equipado Bull para los datos booleanos Char Int Float Double sin valor cuando no hay retorno yo le pongo voy acuérdense que en Python yo no pongo nada pongo el nombre no man no cierto cuando hago la declaración este otro no sé caracteres de ancho no sé no tengo idea ahí hay un un link esto se lo voy a dejar disponible por supuesto ya tutorial points que sí bueno ahora varios de esos tipos básicos se pueden modificar y por qué porque existen por ejemplo ya con signo o sin signo short cortito o largo en particularmente los casos los int es que este int por ejemplo tiene un valor entre menos treinta y dos mil siete sesenta y siete o sesenta y cinco menos sesenta y cinco a sesenta y cinco mil pero con el short yo puedo ajustarlo ¿de acuerdo? achicarlo el el rango por lo tanto si yo de repente necesito trabajar con un rango más pequeño ¿para qué voy a usar int? un pongo short int ¿de acuerdo? y así tengo la posibilidad de que si hay algún error ya sé dónde va a estar el error a lo mejor porque se genera un número entero muy grande digo esto no puede ser porque se supone que yo hice el ejercicio pensando en números pequeños y me está saliendo un número grande ¿me entiendes? entonces es más fácil le puede detectar el error bueno hay un conjunto completo de instrucciones de control las típicas sentencias condicionales if switch while do while for ya ustedes la han visto en el en el taller que yo sé que a Pascal no le gustó ¿ya? y permite agrupar instrucciones ¿cómo? aquí se usan las llaves ¿se acuerdan? las que vieron este en el en el taller los que han visto en el taller para input output se usa una biblioteca de funciones el llamado un espacio de nombres que se conoce como STD aquí si bien se puede usar pero ya es como decir no te quedes en el pasado baby ya no van a usar un print ahí ni un print F se usan otras instrucciones Cout Cin Cout es para imprimir Cin es para leer ¿ok? los programas se pueden separar en módulos eso también lo tiene el Python por supuesto uso de punteros ese es el principal problema que tienen los nuestros estudiantes de taller 3 el otro día conversaba con una chica y me decía los punteros me tienen vuelta loca y no cacho nada para peor ni siquiera intenta comunicarse con su profesor ¿no? el hecho de que el profesor de repente tenga una cara así como seria no significa que sea malo ¿de acuerdo? el otro día por ejemplo hubo una reunión y mi colega estaba ahí con una cara ¿ya? nadie le preguntó absolutamente nada pero después yo le pregunté ¿qué te pasa le dije o está está con algún problema está enfermo mejor dolor de cabeza es jaquecosa entonces se manifiesta ¿no? no es buena onda él dice si yo si a mí me preguntan yo respondo pero él no hace lo que hago yo es que de repente tira una talla y una broma él es muy formal en ese aspecto le decía que nos va mal acostumbrar porque me voy a dar no sé ¿cómo? no te entendí digo que entonces nos va mal acostumbrar porque me voy a dar no sé por esa actitud por eso que yo no sé qué pasa con ustedes después pero tienen que acostumbrarse ¿entienden? por eso nos tiene que hacer clase hasta el final de la carrera no puedo ya no tengo que me van a echar ya tengo que irme así que no puedo no puedo quedarme ya uso de punteros bueno vamos al 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 grano ¿cómo se compila? para compilar un programa en C++ sobre cualquier distribución Linux como por ejemplo Ubuntu ¿qué se necesita? paso número uno instale el compilador C++ ¿de acuerdo? ¿y cómo se hace eso? así así que háganlo primero hagan un update les va a pedir aquellos que tienen la famosa este ventana esta del de Ubuntu sobre Windows le va a preguntar la contraseña y se supone que ir a hacer de ir a conocerlo ustedes ¿no cierto? y después de eso hagan eso build essential ahí está es un paquete de desarrollo y ahí viene el C más más paso uno así que háganlo no no viene con el G++ ¿no? ¿no? recuerden que estamos usando un compilador de tipo estándar ya van a ser las cinco oh tiene razón ya entonces les queda como tarea para mañana mañana ustedes van a tener que venir con esto instalado porque mañana sí que vamos a comenzar a trabajar en esto le voy a mostrar al tiro las indicaciones después chequean la versión compilada del compilador ¿cómo se chequea? se pone G más más G más más espacio menos menos versión y ahí debiera aparecerles algo así fundación software libre ya es un software libre ¿de acuerdo? no hay garantía nada etcétera pero funciona perfectamente las próximas formativas serán con C más más el próximo martes ya trabajamos con C más más jóvenes ¿por qué desinstalarlo? ¿por qué va a desinstalar ¿quién? ¡ah! olvidó su clave uff ahí no sé generalmente lo que hace como ustedes trabajaron en supongo que tienen un subsistema ¿no cierto Matías? hace uso del mismo nombre del del by default creo que es bien establecido así el mismo nombre del del usuario por ejemplo yo tengo e-araya pongo e-araya no tengo nada que estar poniendo ninguna otra cuestión ¿bien? ya entonces dejamos hasta acá y ahora esto también lo voy a dejar disponible todavía fíjense estamos recién aquí línea 10 o sea perdón diapositiva si la quieren llamar así 10 de 52 hay harto que ver ¿bien? mañana muero otro poquito más acuérdense que mañana este yo siempre llego como la 8, 8 y cuarto más o menos porque tengo que ir a a dejar a mi hijo y va a depender de la del hoy día está súper disponible parece que la gente está me asustada pero bueno así que por ahora olvídense del C++ y nos vamos a la prueba listo que les vaya bien a ver si logran hacerla que les vaya bien les puedo mostrar de qué se trata a ver dónde está dice lo siguiente escribo un programa en Python 3 que solicite el ingreso de una frase frase no vacía F que no tiene que validarse por favor no validen y un carácter cualquiera C le pusimos aquí que tampoco tiene que validarse alguien me dice profe si me equivoco bueno se va a morir no más programa pero no importa lo importante es que que funcione con cosas que funcionen ¿me entiendes? y mediante la función recursiva cuenta car F coma C ha de contar y retornar la ocurrencia del carácter C al interior de la frase F finalmente la función imprime resultados F C cuenta al imprimir los resultados varios ejemplos se muestran a continuación miren ingrese una frase cualquiera este ejemplo es interesante ingrese el carácter a buscar la E la frase nótese la convierte a minúscula pero eso porque yo les doy aquí un lower está puesto esto no hay que esto yo no le pongo punto porque esto se lo dije tome tome lo que ustedes ingresen y conviértelo a toda minúscula entonces este ejemplo es interesante contiene ocho veces el carácter E una dos tres cuatro cinco seis siete ocho otro una frase cualquiera acá no está ingrese el carácter a buscar U la frase acá no está contiene cero veces el carácter eso ahí está el main esta es la recursiva y este es el primer resultado observen fíjense cómo aparece la frase aparece la imprimir aparece con las comillas ta 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 si no me ponen las comillas baja baja puntaje pero eso es un detalle por ahora preocúpense mejor de la del ¿cómo se llama esta cosa? del del recursivo máximo y siete treinta porque tengo una reunión así que a esa hora yo me voy si lo saben hacer lo van a hacer de una patada eso que les vaya bien yo voy a silenciar voy a dejar de grabar no no lo van a hacer lo van a hacer no 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 Gracias.